¡Hola! ¿Cómo están todos? El día de hoy regresamos con un nuevo video Pero para este video lo que vamos a hacer es que vamos a ir a una peluquería Y les vamos a explicar lo que vamos a hacer ahí Pues ya llegamos a la peluquería Y como les dije les iba a explicar más o menos Que es lo que iba a pasar en este video Y estoy aquí con Rodrigo Para los que ya saben hicimos una encuesta en Instagram De cortes de cabello Y ahorita van a ver al final cuál es el que gana Él va a ser la persona que nos va a ayudar con el corte de cabello Y él va a ser el que nos va a quedar atrás de todo esto Aquí está Rodrigo Cuéntanos Rodrigo cómo has estado Todo muy bien aquí ya listos Vamos a hacer otra pequeña cosa durante el corte de cabello Además del corte vamos a estar haciendo el tag de las canciones Para que se vea un poquito más dinámico Igual sale, igual hablamos de otras cosas y nos desviamos un poco Pero es lo que vamos a intentar hacer Bienvenido Tengo en cuenta como la votación Ya me enseñaron cuál es el que me gustó Pero no voy a ser lo que quiera Vamos a dar un estilo más adecuado a tu personalidad ¿Dónde va? ¿Dónde va? Basados en las imágenes o en las votaciones estas que un grupo de fans nos hicieron Entonces va a ser más o menos así pero adaptado justamente a todo esto que viene a decir Rodrigo No se vale adelantarle, se tienen que esperar hasta el final para ver qué es lo que pasa Porque va a ser una secuencia muy divertida, van a ver Voy a pasar esta secadura y me vas a pasar la respiradura Saca los abonditos 4, 3, 2, 1, 6 Es como una sala de cirugía así de cariño Aquí son los cirugías La idea de siempre un peluquero o un cuate que te va a asesorar es que te va a hacer que tu cabello se amolde Aproxima tu cabeza, tu corte de cara Ya vieron, ya vamos a empezar con el corte que al final van a ver Mientras tanto le voy a ir haciendo algunas preguntas a Rodrigo Sobre pues obviamente el tag de las canciones a ver qué es lo que opinan Y luego yo voy a dar mi punto de vista y lo vamos a ir alternando y viendo como van saliendo las respuestas Parezco Chamuray Así parezco a Samuray Chamuray Sí, a Chemuray Muchas, una siena específico, la primera que se te venga a la mente Esta Si te venga, preparame la siena ¿Y por qué? Habla de toda la gente que se va a Estados Unidos y viaja a Libia con el hecho de la inmigración Habla mucho de la verdad, de la amor, de la esperanza No, nunca me he cortado Nunca me he cortado Nunca me he cortado Nunca me he cortado Nunca me he cortado, lo siento De verdad No, te lo juro Pues a mí sí, como tres veces Y a mí, yo creo que la que escucho es la de un velero llamado Libertad Así se llama Ay, cabrón O sea ¿Quién es el artista de esa canción maravillosa? Se llama... Creo que Pedro o algo, no sé ¿Verdad? José Luis Perales Esa la escucha mi tía, güey Es de José Luis Perales Es de José Luis Perales Y es con la Dicea marchó Es con la Dicea marchó Le llamó Bueno, bueno, sí Quiero comentar una El gato en la oscuridad ¿Cómo se llamaba ese? Roberto Carlos El gato en la oscuridad ¿Honesta te pones triste? Nunca me han cortado Honestamente Pero Con la que me gusta así Romancear Es con el gato en la oscuridad De mi querido Roberto Carlos Oye, a ver Ya preguntamos ¿Cuál es la canción Con la que identificas? Y ahora dinos ¿Cuál es la canción con la que ligarías? Moriart Moriarty Moriarty Zungo Francés Inglés Francés Estadounidense Que tocan como jazz Y una fusión de música Mira, yo tú Habías respondido cosas muy cultas Y iba a decir que la de Sí La de Baby no No, ya te vi venir Sí, te diría Elvis Crespo Ahí en la fiesta O sea, no ¿Quién es el Elvis Crespo? Pues ese del que Ese Crespo Crespo Ay, chiquito Ya te encontré Crespo Crespo Ay, la pusieron en la paella No manches Crespo 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 Exacto Y bueno, a ver Una canción, pues ya hablando de los temas De la fiesta, pues una canción para la fiesta A ver cuál es la mejor El tecno Nosotros más bien escuchamos tecno Que eso sí es una maravilla Llegó Calimba Y todo lo demás Entonces tecno para las fiestas Claro, pues voy a decir como una mezcla de A mí me gusta como cuando mezclan así estilos Bueno, pues ya vieron cómo está quedando Entonces yo creo que ya están dando una idea de más o menos Cuál es uno de los cortes de los que ganó Y al final obviamente les vamos a enseñar los resultados Pero por ahora vamos a seguir preguntándole A Rodrigo mientras que Me sigue cortando el pelo Para que tengan una pista Los ganadores estuvieron entre El 1, el 9 y el 10 O sea, sí, el 10 Toda la gente que votó el 10 Bloquea a 12 Ya no más No, no es cierto Pero sí, uno de los más votados fue el 10 también Entonces luego les vamos a pasar más o menos los resultados ¿Quién es Billy? Yo no sé quién es No manches, ¿cómo que no sabes quién es Billy Jean? ¿De Michael Jackson? Ah, espero que pensé que era otro artista No Sí, sí, sí Yo solo estaba aprendiendo a tocar en batería Pero luego me di por vencido Esa es mi canción favorita Porque cuando era chiquillo Sí, sí Entonces la de Billy Jean y Michael Jackson Me ha hecho bailar a generaciones completas de gente En esta canción es ¿Entiendes? Entonces tuvimos la fortuna de escuchar la fresquecita No tengo Ninguna No Puedo poner música clásica y me puede relajar Pero no No tengo una cosa O sea, cualquier tipo de música te puede retrasar No Música clásica Pero es una función de particular No 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 Para mí creo que es una que es Robin Shoes, si es cierto Sugar de Robin Shoes Pero yo creo que más por lo instrumental también ¿Por qué tuerces el cabello así que no estoy entendiendo? Nada, para entre sacar y que las puntas tengan diferentes tamaños Que no sea tan pesado Que no tenga un movimiento natural Que tenga una forma perfecta Y la textura corta ¿Viste? O sea, no se ve como tieso O sea, tuya de manas No Se desarma perfectamente Con tu forma del remolino ¿Viste? ¿Viste? Al final de este proceso de embellecimiento Este es el corte Más o menos parecido al que Tú nos estabas mostrando Como las ganaduras O los ganadores decidieron Para ti Yo le metí Mi extractiz El ideal es que vinieras aquí con nosotros Es que Te recomendaramos algo que era para ti Verdad Podemos hacer el corte de vacinica De los locos Adams Ese ¿Qué te parece? Sí, a mí sí me gustó ¿Chingón, eh? Sí Super Super Pues ya vieron, gracias a Dios no ganó el 10 Y Rodrigo de todas maneras No nos iba a hacer sufrir No nos iba a dejar No nos iba a dejar que No nos iba a dejar ustedes Que me pusieran ese corte Más bien Sigan a Rodrigo Aquí abajo les dejo sus redes sociales Super buena onda Así que ya saben Vayan Y coloquenlo por favor Suscríbanse Denle like al video Como ya les dije Comenten Y activen la campanita de notificaciones Y ahora sí Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!